Maquillaje de día a viernes, vamos a comenzar con las cejas, pero si tú quieres aprender lo básico, bueno, bonito, barato, un curso online, Bella, yo te lo tengo en mi bio, código MUSU30, por las próximas 24 horas, la super oferta, pero bueno, más adelante le abro sobre eso. Que yo estaba hablando que con esta pomada de Anastasia yo tengo como sentimientos encontrados, porque Bella se tarda como para secar, se me toca usar como un ventilador, no sé, o sea, no es mate, ella no es mate, ella es como aguada, y es como húmeda, no sé, no sé. Bueno, lo que sí es muy bueno y muy económico es la pomada de Elf, es de larga duración. El tema de mis cejas es como un tema controversial en redes sociales, porque las cejas, mucha gente dice que son horribles, yo sé que para ustedes son horribles, pero para mí me gusta, porque me abre la mirada y yo lo que me hago es que me troncho la mitad de las cejas, eso es una técnica árabe que yo no le recomiendo a nadie, al menos que tú estés dispuesta a tener ese look, yo ahorita estoy dispuesta a tenerlo, a veces yo paso como por épocas que me lo coloco, me lo quito, me lo coloco, me lo quito. Ok, me voy a colocar esta crema que es multivitamínica, tiene vitamina A, vitamina C, vitamina D, tiene 27 vitaminas, es coreana y es de la marca Non Bansil, lo encuentras en mi Amazon Store, Front, si quieres aprender más de cuidado de la piel, de negocio o de maquillaje, yo tengo una suscripción en mi bio, Ah, y tengo un promo, tengo una promoción, utilizo el código, creo que es el código MUSU50 y por el primer mes de...